Que yas, Mali baby Me gusta por detrás, tranquilo, quiero por detrás, papacito Me puedo arrodillar y te doy un besito, y te doy un besito Y te gusta por detrás, tranquilita, lo quieres por detrás, mamacita Te vas a arrodillar mientras me gritas Ay, qué cosita, ay qué rico, ya bajito, un besito me puedo arrodillar y te doy un besito Dame un poquito de eso, yo voy a probarlo, tú eres una reina y un gatito malo, malo Ella castigarlo, sacarlo, chocarlo, y tú mi nombre, gritarlo Tengo pa' ti, tengo todo el día, y por ti yo me casaría Tú cantí con la boca, quitaría, tu cosita bien rico, la miría Y cada santa, que no soy un santo, si quieres te canto, voy a castigarlo Yo me hago la santa, no eres ningún santo, por ti me atracanto, déjame probarlo Me gusta por detrás, tranquilo, quiero por detrás, papacito Me puedo arrodillar y te doy un besito, y te doy un besito Te gusta por detrás, tranquilo, lo quieres por detrás, mamacita Te vas a arrodillar mientras me gritas Ay, qué cosita, ay, buen apetit, buen provecho Hoy estoy puesto a faltarte el respeto, wow Esta noche sospecho, yo que voy a comerme todo eso completo Sabe a cherry bajo de la falda, caramelito, quieres probarla Choca la paleta con mi nalga, mi nalga Yo me hago la santa, no eres ningún santo, por ti me atracanto, déjame probarlo No te haga la santa, que no soy un santo, si quieres te canto, voy a castigarlo Me gusta por detrás, tranquilo, quiero por detrás, papacito Me puedo arrodillar y te doy un besito, y te doy un besito Y te gusta por detrás, tranquilo, lo quieres por detrás, mamacita Te vas a arrodillar mientras me gritas Ay, qué cosita, qué hagas, Mali baby A las fresas le gustan los chacales, M-A-L-I Me gusta por detrás, te voy a maltratar